En el día a día, que uno se siente mal, pero como no tiene un costo muy alto, uno lo deja así, pero no quiere decir que uno no se sienta bien. Tú compras una fruta aparentemente apetitosa, bonita, cuando la abres, cuando la cortas para comértela, encuentras un mango que tiene gusano, o encuentras algo que no te sabe como tú esperabas. Lo mismo está pasando con el problema de la corrupción en los diferentes países, en las diferentes naciones. Por ahí anda un periódico del día y, no, perdóname, El País. El País tiene una fotografía que yo decía que, ¿cómo es posible que en Europa, con tantos problemas, de que Berlusconi, la Merkel, el Macri, las mujeres de Sarkozy, los tollos de Barcelona y la Unión Europea funcionaban? Entonces, aquí hay una fotografía de una serie de señores que dan la impresión de que por encima de todas esas, y de eso no puedo hablar José, pero más adelante, tú ves esta fotografía de esas personas aquí, y esos son los que manejan la economía, fuera del chisme y de la pendejada esa. Mira, tú no sabes quién es ninguno de ellos. ¿Verdad? Berlín rechaza, Berlín, las reformas del euro. No se olviden, señores, posiblemente ahí puede haber dos que son premio Nobel de economía y esa cosa. Es decir, que la cosa tiene una ronda de ser. Nosotros, llevando eso al trópico, tenemos que República Dominicana ayer publicaba que el presidente Medina era el hombre más popular, el tercer presidente más popular de América. Pero hoy aparece que después de México somos los más sobornables. Entonces, es una serie de... Sobornantes. Sobornables. Sobornantes. No es lo que se dejan sobornar. No, somos los que más sobornamos, los que más nos sometemos al imperativo del soborno. ¿Corruptos o corruptores? Ambas penas. El asunto es que somos corruptos, somos poco transparentes, somos sobornantes y sobornables, somos los más populares también. Y cuando tú oyes todo eso, dices, ah, el gobierno, pero resulta que cada uno es en la medida que puede. Ayer se le dio una medida de coerción al secretario general de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Nosotros estábamos medio perdidos en el asunto de la universidad. Y pensaba que era aquel señor que tenía muchísimos años de secretario general. No era ese. Jimmy Zapata es otro. Pero está acusado de traficar con visas. Traficar con visas. Pero cuando veo, fue apoyado en su campaña por el PRM. El PRM que lo lleva a la posición. Pero anteriormente, el tema de Odebrecht lleva a Bautista y a Pacheco también al tribunal. Entonces, yo realmente tengo que pensar que aquí hay cosas que están supra partidos, que se debe pensar más en el país que en pendejada de que tú eres más corrupto que yo. Que cada uno es corrupta en la manera que puede serlo. Porque si tú coges la ley... Espérate, pero eso tiene un precedente anterior, antes de CPRM, cualquier cosa de eso. Hubo un secretario general de la FED que era informador de la policía. ¿No te recuerdas Juan Bosco, el escándalo que hizo con uno? Se le sacó el cheque del DNI. Sí. ¿Eh? Bueno, pues al mismo Juan Bosco le parió un canalla ahí adentro. Uno que vendía visa americana. El primer secretario general de la FED del PLD. No voy a mencionar el nombre porque ya murió. Doy el ejemplo. Vendía visa americana. Y no solamente vendía visa americana, sino que ejercía el derecho de pernada. El derecho de pernada de la sociedad feudal era que las siervas, las hijas de los siervos, le daban el derecho al dueño de la tierra de su virginidad, de sacrificar su virginidad antes de casarse. Eso era un derecho que tenía el dueño de la tierra sobre las hijas de los siervos. Bueno, este sujeto te daba la embajada americana y decía, me lo dado te ampea, como el loro. Ese sujeto, cuando estalló el escándalo, el PLD lo colocó en Madrid como gente diversionista para hacer trampitas allá. A mí particularmente me dio mucha carpeta con la beca del campo socialista y sus intrigas. Y después era el que leía la correspondencia de Leónel Fernández aquí. El que leía toda correspondencia que le mandaba la sociedad dominicana a un presidente de la república. Eres ese mismo sujeto. Entonces, eso está podrido hasta las médulas. Yo he dicho por aquí, no me han dado una galleta. Que en las últimas elecciones de la universidad para rector, el director del comedor le dio 5 millones de pesos a cada uno de los candidatos que podía ganar. Y eran tres. O sea, se metió 15 millones de pesos del comedor, porque de otra parte no lo sacaba. En la campaña. Para la campaña de los tres que podían ganar y quedar seguro ahí. Eso está podrido. El otro día me encontré en un bar con una gente y me ofreció un doctorado en una riscausa para que yo apoyara a un rector. Digo, ¿me apoyo al rector? Y me meto en eso. Eso está podrido. No me hable de eso. Eso es una podredumbre lo que tú me estás ofreciendo. Entonces, eso es una curiosidad. No es este muchachito viejo. Este encontró un clima de podredumbre y de posibilidades. Eso es lo que tú dices. Uno no se acordaba, pero tú recuerdas el caso Narciso, que aquí se discutió mucho, de cómo se consiguió el video, el video del último discurso de la UAS. Está el problema de algunas elecciones de rectoría, de quién lo decidió. En el pretérito remoto de la UAS, pero ya UAS, la gente acechaba a los, en el claustro abierto, que se hace y comenzaban a cantar nombres de los miembros del claustro. Pero tú no veías feliz hoy con un claustro lector, ¿verdad? Para dar un ejemplo. No. Y así se encuentra. Y entonces había estudiantes, tiguerones, que acechaban cuando cantaban un santo beso y bajaban y votaban como si fuera él. Porque estaban bajando y subiendo, bajando y subiendo. ¿Quién iba a verificar nada? Bueno. Entonces, eso está podrías. Y así salió un vicerector académico una vez. Es un caso que conozco. No hable, no hable. No hablemos de engombe. El gombe se lo repartió la comunidad universitaria. No hablemos de engombe. Una finca que se le quitó al Consejo de Estado para hacer la facultad de agrovivencia veterinaria modelo del país. Eso se lo repartieron para los profesores. Y hay gente que reclama públicamente todavía esas propiedades. Que lo que me tocó a mí no era bueno, que es fularlo. Eso fue una esquina. Señor, eso fue la corrupción llevada al nivel académico. Bien, vamos a también decir que el Columbus Day en Estados Unidos ayer trajo un comentario que me llamó la atención. Dice un personaje de esos personajes de la... Parece que era un teleín intelectual que entrevistó CNN y dice que no se debe glorificar un asesino que propicia la extinción de los aborígenes de América. Más o menos esa era la traducción. Morder es asesino, ¿verdad? Ah, pues eso mismo. Morder. Sí, eso. Sí. No sabía que el almirante de la Mar Oceán y que era tan maltratado, mal visto en Estados Unidos. Yo ya conversaba una vez con alguien con respecto a esa situación, que de no haber tenido la superioridad en el ámbito bélico y naval, quizás hubiese habido más equilibrio en lo que es el encuentro entre las dos culturas, no el dominio total de una por encima de otra. Bueno. Hubiera prevalecido algo, algún elemento cultural, aunque sea un idioma, una comunidad o quizás hasta una forma de pensamiento y hasta una religión de lo que era la América de antes. Ayer decía que yo agradecía mucho a los verdes que se ocupan de colocar sus notas en los medios digitales de que no me habían incluido dentro de las bocinas del gobierno, porque parece que hasta eso. Sin embargo, yo los exhortaba a que reanimen sus marchas, porque a veces se piensa que Quirinito, ¿verdad? El sistema judicial en el caso de Quirino, el lenguaje de los medios en el caso de Duarte, iban a apagar un poco el problema de las marchas verdes y que iban a bajar la circulación de la clorofila, que es la sangre de los vegetales, parece que tiene... Ok, le da el color. Y yo quiero decir que realmente un proceso de desgaste de los verdes se debe no a un solo hecho, ni a esas cosas. Ellos van, hay gente que van a revivir eso y posiblemente sea pronto, pero mire, lo primero es las caras de algunos manifestantes en las primeras marchas, lo segundo es los manifiestos, los tres manifiestos de los intelectuales, muchos dejaron el claro porque no estaban de acuerdo y prefirieron no hacer documentos, pero esos documentos, a veces franca, igual que el vestir a Danilo con un traje de raya, pero lo principal fue lo principal, es que los surtidores de recursos desaparecieron y lo hicieron casi de manera oficial porque no fue que se fue el embajador, sino que el propio presidente de los industriales dijo que ellos en principio ayudaron, pero que después se fueron. Entonces esos recursos desaparecieron, la ausencia del embajador, de los cuartos de la USAY y sobre todo el histórico discurso de las dos cachuchas de San Pedro de Macoré. Las dos cachuchas, una de las estrellas y otra de los verdes, le puso la tapa al pombo. Finalmente, quería decir que el tema de Cataluña ya José lo trató, nosotros siempre le guardamos algo a José, ¿verdad? Y vamos a tener algo de la ley de partido político que quisiera que José nos diga cuál es el motivo real de que los partidos grandes con capacidad de aprobar un proyecto político no lo van a hacer. ¿Dinero o es el relevo, el liderazgo de los partidos? Ambas penas a la vez. Sin dinero no se hace política. Y las sucesiones en los partidos están encallecidas, no hay quien pase. Ahora, eso lo que significa es un agotamiento del liderazgo político vigente y una renovación de ese liderazgo de alguna manera. Esa lamentablemente es así. La vida fluye, no se tapona. Por más que tú pretendas taponar la existencia, no se tapona. Ella circula. Ella fluye. No hay que hacer muchas teorías sobre ese tema. Pero no se va a aprobar, por fin, ¿verdad? Tú piensas que la ley esa, de partido. ¿Pero en qué aspecto? Alguna ley podrá salir, pero hay aspectos que no van a salir. Hay cosas que no pueden ser. Eso de la votación universal en el seno de un partido es un contrasentido. Eso no puede ser. A la parte de una sentencia que hay por ahí, y la constitución lo que dice, no es eso, es que es un contrasentido. Que cada partido debe llevar su candidato. Su candidato. Pero esa es la esencia del partidarismo político. Tú tienes unas ideas que maneja con un grupo de gente que presenta una candidatura a la opinión pública. Y la ley del lema de Uruguay choca con eso que tú estás diciendo, o es parte de ella. La ley del lema es un detalle, pero sigue siendo dentro del partido. Sí, es decir, resuelve el problema interno. Interno del partido. Yo tú presenta dos candidatos y el que o tres candidatos y el que saca más votos acumula todos los votos. Pero la ley le permite que se sumen esos votos. Esa es una salida que se le dio a un tranque interno de partidos. De los partidos. Hasta ahí está bien. Hasta ahí eso funciona. Ahora, aquí se quiso inocular aquella fórmula y la sacaron del fondo. La de Peña, la del lema. Sí, pero la de Peña fue el que trató una... Pero una vez que en el PRD había siete aspirantes, cuando el Polito estaba buscando la religión. Sí, en una ocasión, eso se presentó como una posibilidad, pero no se aplicó aquí. Uruguay no es un modelo, precisamente, de encallecimiento político, aunque tuvo una dictadura terrible, anómalas, en un país tan civilizado. Porque lo que no es anómalo en América Latina es la dictadura y la capacidad militar. Recuerdo cuando estaba lleno de poder, que uno conversaba con los dirigentes más preclaro de ese poder. Nuestros militares, es decir, nuestros militares, lo que no es lo tuyo, es lo tuve, era el padre. Porque la capacidad despótica de la Guardia se concentra, sencillo menos. Hay tiempo que no se ejerce. No te dan palo ni la propuesta. Óyeme, ¿cuándo lo cogen? Será una dosis de treinta años. Eso que está diciéndose. En los siete meses de Bosch, un día él se le ocurrió. Fue unos días que había un problema como con Haití, que él mandó unas tropas a la frontera. Y por otra parte, él se fue a Contanza. Contanza y compartió con los militares de Contanza un almuerzo. Y él cogió un plato, fue a la paila, le metió la cuchara y se sirvió. Dice, y yo como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, le ordeno que coman. Y resulta que atrás de él, ahí está la foto, están toditos los guardias que los tumbaron. Lo que le ordenó el comandante. Mis militares. Nuestros militares. Y comieron. Los chilenos, mira qué malos le salieron. Tú sabes que a veces yo tengo miedo por Maduro, porque ese sistema no está sostenido en el discurso de Maduro, en el accional de Nicolás Maduro, sino en un ejército, en una Fuerza Armada, que están a forrar bien en todas las posiciones de mando de Venezuela. Y ojalá un día no se les ocurra cambiar de presidente. Y ojalá que un día no se les ocurra. Lamentablemente hay gente que está propugnando por eso. Ya Venezuela ha pasado varias veces por eso. En gobiernos anteriores, en que los militares han sido los grandes salvadores y luego los grandes destructores. El problema es que si mi memoria no me falla, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, cada vez que eso ha pasado es por ausencia de oposición. O por que la oposición sea... La Corte de la Corte de la Corte de la Corte que se ha davantageado, el sistema de suerte es posiblemente muyraktive. Y va a ser los grandes desafíos... La Corte de la Corte de la Corte de los Buebla... El plan